Tras la llegada de más animes con doblaje, como vendrían siendo Noragami, el redoblaje de Fullmetal Alchemist, más episodios con doblaje de Black Clover, Mirai Nikki, Nagatoro y sobre todo el más reciente de Jojo's Visor Adventure, hace de que todos nos preguntemos de cuáles serán los próximos animes que contarán con su respectivo doblaje en español latino. Y pues justo de eso es de lo que vamos a hablar en este video, así que acompáñame a ver la lista de los próximos animes que contarán con doblaje. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y active la campanita para que no te pierdas nada de noticias e información sobre el mundo del anime. Suscríbete para llegar a los 7000 suscriptores. Dicho todo esto, comencemos con el video. Y empezamos la lista con el doblaje que prácticamente ya está por salir o está saliendo, el doblaje latino por parte de Netflix de Comisangua, Comisudes. Un doblaje que venimos anunciando en el canal desde el mes de octubre, y como pueden ver fue una realidad. Comisang tendrá doblaje en español latino. Previamente, Netflix ya había asegurado que estaría disponible con 8 doblajes adicionales. Y cuando termine de emitirse la serie, Netflix haga un anuncio o saque el doblaje en español latino. Y prácticamente ya está saliendo, incluso Netflix ya no mostró los avances de cómo será el doblaje. ¡Mucho gusto! ¡Yo soy Hymico! ¡Hymico, relajate! ¡Estás muy nerviosa! Parece que todos son amigables, ¡qué alivio! Habían algunos rumores de que el anime había sido doblado en Argentina. Pero al final se confirmó de que el doblaje había sido realizado en México. En cuanto a las voces, tenemos a Alberto Bernal como la voz de Tadano, a Jessica Ángeles como la voz de Comi, y a Azul Valadez como la voz de Nayimi. Y sí, ya sé en lo que están pensando. Ya hace un tiempo hice un video tocando el tema de que si el doblaje de Comi-san iba a tener lenguaje inclusivo como el que fue aplicado en los subtítulos dados por Netflix. Y como en ese video habían muchas pruebas que hicieron que nos preocupáramos, sí, incluyéndome. Pues buenas noticias, para alivio de muchos resulta de que todo salió bien. Ya que por lo visto, aquí se optó por ganar. ¿Hola? ¿Ha pasado mucho tiempo? Sí, soy Nayimi Osana. ¿Qué tan pronto te olvidas de tus amistades? ¿Hito-hito? ¡Demonios, Gon! ¡Eres realmente un genio! Y bueno, ya lo saben, Comi-san wa Comi Ushudez, doblaje latino en Netflix. Con lo poco que ha sido mostrado, en lo personal, el doblaje me parece bien. Dime tú qué opinas al respecto en los comentarios. Miruko-chan se adelantó con el doblaje, pero Comi se adelantó con la segunda temporada. En fin. Y bueno, pasemos al siguiente doblaje de anime de la lista. Doblaje latino Kimetsu no Yaiba, segunda temporada. Y sí, lo sé, este puede que sea el doblaje más obvio de toda la lista. Ya que recordemos que en cuanto a popularidad, Kimetsu no Yaiba ha estado arrasando en estos últimos años. Tanto su primera temporada como la película que fue proyectada en cines cuenta con su doblaje latino. Por lo tanto, es más que obvio que su segunda temporada también contará con un doblaje. Ya que el que se encarga de distribuir este anime es Aniplex. El mismo que se encarga de distribuir animes como Sao, entre muchos otros más. Por lo tanto, para los que preguntaban ya, podemos tener asegurada la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba con doblaje en español latino. Solo tocará esperar de que la temporada finalice para que después hagan un anuncio o saquen el doblaje. Vamos con el siguiente. Hunter x Hunter 2011 con doblaje latino. Este es un doblaje que ya se lleva hablando desde hace un buen tiempo. Recordemos de que Hunter x Hunter ya ha tenido un doblaje, pero de su versión de 1999. La verdad es que ese doblaje me parecía algo peculiar. Esto por las voces de algunos personajes. Sobre todo de Hisoka. Francés. No puedo detenerme. Pero dejando eso de lado, la versión del 2011 recordemos que adaptó más capítulos del manga. Y claro, al ser del 2011 cuenta con una mejor animación. Pues resulta de que ya podemos estar esperando un doblaje latino de Hunter x Hunter. Esto empezó como todo, siendo un rumor, pero después se fueron soltando varias pistas. Estas dadas más que todo por el actor de doblaje Gabo Juárez. Actor que recientemente le dio la voz a Kisaki en Tokyo Revengers. Pues resulta de que en una ocasión dio unas cuantas pistas acerca de los doblajes que él estaba realizando. Uno que ya se cumplió y otro del cual estamos hablando. Les voy a dar pistas, les voy a dar pistas. No voy a hablar mucho, pero... Lo que grabé es como la risa de Santa Claus. Ojo. Así, nada más. Y otro es como de Hunter, por decirlo así. Y también ha dado pistas e indirectas en su Twitter. En los cuales nos hace ver de que está trabajando en el doblaje de Hunter x Hunter. La verdad es que este doblaje en lo personal es uno de los que yo más espero. Ya que, aunque el manga esté en Yatus, Hunter x Hunter junto con One Piece es uno de los animes shonen que más me gustan. Así que se me hace muy interesante el saber cómo será doblado en latino. Hunter x Hunter, al igual que Naruto, es distribuido por Beast Media. Lo cual refuerza de que Beast Media está muy interesado en distribuir más animes con doblaje. Así que recordemos eso. Siguiente doblaje, Fairy Tail, doblaje latino en proceso de grabación. Sí, así es. Fairy Tail hasta la fecha se sigue doblando. Y esto es de esperarse, ya que estamos hablando de muchos episodios. Así que si tú esperabas el doblaje latino de un anime shonen tan popular como lo es Fairy Tail, pues déjame decirte de que ya está doblándose. Y esto ya se veía venir, ya que recordemos de que su anime hermano, Eden Zero, contó con un doblaje latino. Y pues ya le tocaba a Fairy Tail. Así que si estabas preguntando acerca del doblaje de Fairy Tail, pues ya puedes irlo esperando. Vamos con el siguiente. Muy pronto tendremos el doblaje latino de Code Heast. Este, si lo sé, sin duda es un anime que muchos han esperado que tenga doblaje. Pues este caso se parece mucho al de Mirai Nikki, ya que estamos hablando de un anime que tiene menos de 30 episodios. Y sí, por ahora se estima de que va a salir en Funimation. Pero como hemos visto en otros casos, sabemos de que existe la posibilidad de que llegue a parar a otro lugar. Pero como dijimos, por el momento se estima de que va a salir en Funimation. Por lo visto, el doblaje no tardará mucho en salir, ya que recordemos que estamos hablando de 25 episodios. Pero eso sí, yo sé de que muchos están esperando este doblaje y la verdad es que a mí también me entusiasma mucho. Ya que ya tendríamos los dos animes de los genios con poderes en latino. Así que ya lo saben, muy pronto doblaje de Code Heast. Siguiente anime, Black Clover Episodio Restante con doblaje latino en Crunchyroll. Esta es una pregunta que muchos me han hecho y la verdad a mí también me genera interés. Recordemos que la primera vez salieron del episodio número 1 al 51 y después salieron del episodio número 52 hasta el 103. Pues resulta ser de que los episodios restantes ya están listos y solamente falta de que Crunchyroll los saque. Ya que cada vez que veo un directo de Crunchyroll siempre me encuentro con varias personas que están preguntando acerca del doblaje de Black Clover. Y pues ya tenemos una respuesta. Si Crunchyroll no lo ha sacado es por dos razones. La primera es porque quiere darle la oportunidad a otros animes que tengan su doblaje. Como es el caso de Nagatoro. Y también ver cuántas personas están interesadas en ver los episodios con doblaje que faltan. Ya que recordemos el anuncio que hizo Crunchyroll el año pasado cuando soltó más episodios con doblaje de Black Clover. En el cual dijo de que esto era por los fans que se lo estaban pidiendo. Así que ya saben si quieren que salgan los episodios restantes con doblaje de Black Clover hay que seguirle pidiendo a Crunchyroll. Aunque aún no se sabe si se querrán reservar algunos episodios. Por lo tanto no se sabe si va a salir hasta el episodio 170. Pero bueno para averiguar esto solo nos tocará esperar. Y esto en lo personal me causa mucha emoción. Ya que como algunos sabrán en los próximos episodios salen muchos personajes muy interesantes. Así que en efecto tendremos nuevos personajes y también nuevas voces. Y ya que estamos hablando de Crunchyroll hablemos de la continuación de varios de sus doblajes exclusivos. Ya que recordemos que la tercera temporada de Doctor Stone y también de Mob Psycho 100 ya han sido confirmadas. Por lo tanto también podemos esperar sus doblajes dados por Crunchyroll. Y recordando que también ya han sido confirmadas las segundas temporadas de The Reaching of the Shield Hero y La Brujita Slime. No voy a leer todo eso. Así que como lo he dicho anteriormente también podemos esperar doblajes de estos animes. Y ya que estamos hablando de continuaciones recordemos que ya ha sido confirmada la segunda temporada de Record of Ragnarok o Chumatsu no Valkyrie. El cual como sabemos es un anime exclusivo de Netflix. El doblaje de la primera temporada salió casi al mismo tiempo de que los episodios fueran estrenados en la plataforma. Por lo tanto cuando sea estrenada la segunda también podemos esperar un doblaje latino de este anime. Ahora vayamos con el último de la lista. Muy pronto doblaje latino de The Promised Neverland. Resulta que al igual que Kimetsu no Yaiba este doblaje también promete ser distribuido por Aniplex. Por lo tanto se espera de que pronto este doblaje salga a la luz. Pero si ya podemos esperar un doblaje latino de The Promised Neverland. Aún no se sabe si también será doblada la segunda temporada. Aunque no sé si considerar eso una segunda temporada. Pero ya podemos tomar a The Promised Neverland como un doblaje latino para un futuro. Como extra recordemos de que más episodios con doblaje tanto de Naruto como de One Piece van a salir muy pronto. Si no has visto mis videos con información del doblaje de Naruto y One Piece te dejo unas listas de reproducción aquí arriba. Y seguro algunos se estén preguntando acerca del doblaje de Bleach. Y pues déjenme decirles de que sí hay mucha información sobre ese tema. Pero como sé de que Bleach es un shonen muy importante. No me parecería buena idea dedicarle un par de minutos. Así que yo creo de que Bleach merece su propio video. El cual será el próximo que subiré. Prepárense porque se viene uno de los videos más completos del canal. Acerca del doblaje de Bleach. Así que espérenlo. Y bueno esa fue la lista de los próximos animes que contarán con doblaje en español latino. Déjame en los comentarios cuál es el anime que más esperas que salga con doblaje. Esa sería toda la información y espero que te haya sido de utilidad. Y bueno hasta aquí el video. Espero que te haya gustado. Si fue así dale like y compártelo con más personas. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada de noticias e información sobre el mundo del anime. Y sin nada más que decir yo soy Leo y me despido. Nos veremos hasta la próxima.